La Semana de la Salud Mental que se llevó a cabo en el municipio contó con un eslogan creado por estudiantes de décimo grado. En la siguiente nota les contamos quiénes fueron los autores. Con motivo de la Semana de la Salud Mental se llevó a cabo un concurso con los estudiantes del municipio para participar en la creación del eslogan para dicha semana. Se abrió una convocatoria para escoger el eslogan para la Semana de la Salud Mental. Para eso se hizo una sensibilización con los muchachos de varios grados con el apoyo de la profesora Adriana y mandaron eslogan, mandaron varias propuestas y luego nosotros hicimos como un pequeño filtro con los parámetros, con lo que estaba pidiendo la convocatoria y se enviaron varias propuestas. Yulia Andrea Salazar, Camila Vidal y Lady Gallego fueron quienes presentaron la propuesta Salud Mental, un regalo para ti, te animas? y el cual fue elegido para esta semana. La premiación de los chicos que ganaron el concurso del eslogan que se lanzó en el mes de agosto. Fueron tres los ganadores por sus propuestas, fueron muy valiosas. Joan Zuluaga, Carlos Andrés Patiño, Juan Diego Duque y Jason Steven Duque fueron también premiados en segundo y tercer puesto.